No te he dado todo lo que puedo darte Aún espero de tu parte Palabras al viento Miénteme con sentimiento Miénteme como yo te miento Dime que todo está bien Que me quieres igual que ayer Cuando fuiste mi razón para estar vivo El tiempo fatal La distancia me lo pudo arrancar Fue el momento del adiós definitivo Para no regresar Dime que todo está bien Te he dado todo lo que puedo darte Porque espero de tu parte Y cuando me prende a mi último abismo Seguiré sintiendo lo mismo Lo escuchas y lamento Es como un grito contra el viento Y cuando me entregue a mi último sueño Seguirás sintiendo mi empeño Hasta que tu alma un día Descanse con la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina